Música Miércoles 21 de diciembre del 2016, cuarto menguante, San Pedro Canicio, Delfín. Hoy es Día Nacional del Piloto Aviador. Así es que se llamaban los pilotos antes. Un aviador. Hoy es Día del Pobre. Felicito a todo el mundo. Seguro. ¿Quién es pobre? El que debe más de lo que tiene. Porque le falta lo indispensable. ¿Cuál de los dos te gusta? O ambas penas a la vez. El que sobrevive con poco. No, eso es otra cosa. El que vive con poco es otra cosa. No te meta en ese paquete. ¿Es válido que una gente decrete en su casa que hay nada más que a ver un solo pobre? ¿Qué nada más? Que en una casa nada más puede haber un pobre. No, lo que pasa es que eso depende si el único que trabaja es el que decreta. Ahora, si es el que aporta, ¿quién puede decreta eso? Hoy se inicia el invierno. Así que compren su abrigo, la pala de nieves y pónganle cadena a las gomas. Hay unos haitianos en Jarabacoa que nada más traen pacas de abrigo. Ah, si la mandan para Chile. No, no. La venden ahí entre Constanza y Jarabacoa. Oye, me estaba diciendo Kennedy hoy que lo llamaron de Constanza. Que anoche hizo un maldito frío. Y Polo Norte. Bien, señores, un día como hoy nació Alberto Arredondo Miura, abogado. Ramón Campos Pina. Campos Pina es un torretero. Ese señor fue suplidor de las Fuerzas Armadas durante muchos años. Y ahora es suplidor de todo, ¿verdad? Daniel Guerrero, economista, dirigente del PLD y fue senador para las romanas. Manuel Emilio Galván Luciano. Y la niña Rosángela Contreras y Heredia. Esa me da, esa me da Daniel por todas partes. Rosángela. Bien, señores, varias cosas. Primero, un día como hoy nació Papi Anahri. Papi Anahri, Antonio Anahri, cumple 100 años hoy. ¡Guau! Y está como el primer guandú. Creo que está juega a golf. Un abrazo a Papi Anahri, le deseamos otros 100 años a don Papi Anahri. No es inevitable para usted pensar en todo lo que ha visto una persona en tantos años. Y sobre todo un señor que es uno de los pioneros del empresariado, de los formadores de la clase empresarial, de los organizadores del empresario como clase en República Papía y Payo Ginebra jugaron un papel importante con un grupo de personas que aquí, Horacio Álvarez, padre. Vino una segunda generación que fueron alumnos de ellos, que fue José del Carmen Ariza, también Cabrera, de la gente de los Vitienes, un mocano casado con una Vitiene. Señores, falleció Manoro Matsunaga. Mamoro Matsunaga, creo que Feli podría hablar de él, es el padre del judo en República Dominicana. A los 81 años murió Mamoro Matsunaga, un maestro del judo, formador de judokas en República Dominicana. ¿Tú? Paisajista. También. Yudoka. Creo que un hijo de él es oficial de la policía todavía. Y él también formó agentes policiales en ciertas disciplinas. Y también otra cosa, tenía un gimnasio. Un gimnasio que fue de los mejores durante el tiempo. Y creo que forma parte del grupo de japoneses que vino en los años 50. No estoy seguro. Bien, nuestro pésame a los hijos de Manoro Matsunaga. Un día como hoy, es fusilado en la comunidad de Las Manaclas. Luego de entregarse a las autoridades Manuel Aurelio Tavares Justo, junto a un grupo de compañeros. Hoy nos hace falta el bacho. Porque el bacho siempre nos mencionaba las manaclas. Pero quiero decir algo, para mí, que no se me pongan bravos. La historia dominicana tiene sus héroes y sus villanos. Incluyendo los héroes, muchos han cometido errores. Muchos, muchísimos. Nosotros tenemos el caso de Santana, espada primerísima de la independencia. Y él es un villano de la restauración. Antonio Inver fue de los que se puso los breteles. Y con un grupo de patriotas terminó con la vida de Trujillo. Algunos piensan que su participación en el gobierno de concentración le quitó un poco de brillo a esa acción. El caso de Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría, que junto con dos o tres oficiales de la Fuerza Aérea, cerró el capítulo de los Trujillos. Y a los pocos días intentó quedarse en el poder. Es decir, hay mucha gente. Pero hay dos figuras que nadie puede tener la menor duda de que son las figuras más limpias de la historia dominicana. Juan Pablo Duarte y Manuel Aurelio Tabárez. No hay ninguna duda de que esas dos personas, nadie, nadie pudieron haber cometido algún tipo de error sin mucha importancia, que no incidieron en algunos hechos, pero solamente se afectaron ellos. Me refiero que los dos desestimaron la posibilidad de tener ambiciones políticas personales y se sacrificaron. Y ahí está la grandeza de ellos. Así es que un día como hoy, un día 21 de diciembre de 1963, es fusilado en las manaclas luchando por la constitucionalidad, que por cierto, no fue aliado del gobierno que fue depuesto, pero murió por la constitucionalidad. Ahí tuvo la grandeza de él. Él no fue aliado de Juan Bosch, pero murió por esa causa. De modo, oye, pero Juan Bosch ha muerto mucha gente. Camaño le pasó lo mismo. Díjalo así. Díjalo así. Bueno. Leonel lo enterró, ¿verdad? Sí. Pero también ha vivido mucha gente por él. Sí. Bueno. Y si estuviera vivo, se muriera del corazón, debe tantas cosas. Que va. No muriera nada. Él hizo estas cosas. Mira, nosotros tenemos ahora mismo no una de esas reseñas interminables que hacen los medios de comunicación la última semana de cada año. Nosotros tenemos algunas menciones que vamos a hacer. Siempre hemos rechazado la idea de que en los programas matutinos se toman los periódicos como referencia y entendemos que los programas matutinos son un medio y ese medio debe de apoyar su propia investigación o su propia... su contenido original. Es una fuente. ECO debe ir a las fuentes. Sin embargo, en el día de hoy nosotros ojeando periódicos, viendo noticieros, colectando información, encontramos algo que nos llamó la atención. El periódico El Caribe en su edición de hoy no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Y ojeando lo vemos que en su primera página Medina insta al SICA a ser ágil en favor de la región. Y aparece el presidente Medina hablando con el presidente de Nicaragua con la presencia del canciller dominicano y del secretario administrativo de la presidencia. Una fotografía en Centroamérica con el canciller y el secretario administrativo de la presidencia. Esa foto vale mucho. Pero si sigue viendo, obispos dicen veto al código y amenaza la constitución. Los obispos en su doble condición número uno de tener una posición como iglesia católica que ha rechazado siempre todo lo que signifique aborto o que se parezca a ello. Y una condición es que los obispos son dominicanos y como dominicanos tienen el mismo derecho de presentar, discutir y cabildear lo que ellos consideren que es bueno y lo que ellos entienden que es así. Y así como el CONEP utiliza el poder del empresariado los obispos pueden usar el poder de la iglesia y punto. Renovación de la Liga y del Tribunal Superior Electoral está pendiente para el próximo año. Una explosión en México mata 26 personas. Doble sueldo de informales depende de la clientela y la familia y la familia de un saxista pide que se aclare la muerte en Baní. El periódico si usted lo vea dice que plantea que un referendo para observaciones al aborto en el código resolver esto mediante un referendo. los obispos dicen que es un atentado a la constitución y seguimos leyendo el periódico El Caribe y vemos que Gustavo Rojas Lara dice que se busca regular el mercado de medicinas que se esperan varios cambios en varios órganos de altas cortes. El embajador norteamericano envía un mensaje de Navidad y de despedida en un video de 45 segundos colgado en su Instagram la pareja agradeció a los dominicanos apoyo que recibieron durante más de 3 años representando al gobierno de los Estados Unidos han sido unos increíbles 3 años y hemos pasado un tiempo tan bueno creemos que hemos alcanzado grandes logros Indotel crea enlaces por robos de celulares fiscal de la capital dice que Quevedo busca el cese de la prisión y un mensaje un trabajo de Celso Marrancini en su reflexión y en las felicitaciones del empresario pues parece y se expresa como si él fuera el próximo cardenal de la República Dominicana vean la conciencia nacional es interesantísimo eso es el Caribe también el mes de diciembre en una redacción de un periódico y los canales de televisión regularmente es una época interesante porque casi todos los que están acostumbrados a buscar informaciones en una fuente fija se ven limitados por el asunto de que muchos de esos informantes están de vacaciones o no están disponibles entonces hay que innovar y hay que empezar a sacar los temas propios que eso es parte de lo que influye en eso que a usted le está gustando también quiero decir que así como murió Maduro Matsunaga ayer dijimos que falleció Ramón Alcides Rodríguez que fue la jefe de la policía director de TNI y era cabo de la policía el día que llevaron a Pedro Olivio Sedeño a la clínica internacional herido hay un trabajo que nosotros recordamos naturalmente no lo vean no lo lean porque la campaña de opinión pública está en contra y no hay nadie que pueda cambiar eso aunque no tengan razón pero el trabajo de Escorde hoy en el periódico Diario Libre donde por qué Escorde tituló Los Tres Brazos no lo vean porque cuando la prensa no quiere ver no hay quien lo haga ver señores antes de que entre el doctor William Hanna queremos decir ya dijimos que Papi Anarra tiene 100 años hoy lo de Manolo Tavares Papi es más grande todos los días como ser humano como empresario como deportista como miembro de la sociedad misma Papi es más gigante cada día el director de Indotel dice que la ordenación del espectro radioeléctrico se va a hacer yo quiero decirle a mi amigo José del Castillo que él sabe que somos amigos que desde que se creó Indotel que se creó ya a finales de la gestión de Leopoldo Núñez el primero fue el primer director de Indotel fue el de la paradita de las dos José Guillermo Suet quiero decir que todos han dicho lo mismo el único que puede ordenar el espectro radioeléctrico es rogarle al empresario Juan Ramón Gómez Díaz que acepte ese cargo el único que está en condiciones de resolver ese problema es Juan Ramón más nadie puede resolver el espectro radioeléctrico ¿por qué? ¿por qué? eso no se hace por decreto eso no se regula mediante tecnología moderna que saca las estaciones que no son adecuadas sí pero el único que puede hacer eso es él ¿qué poderes tiene José? no tiene conocimiento tiene el conocimiento él tiene el conocimiento del detalle y no va a tener miedo de quitarse el mismo es otra cosa yo conozco los Morrison hay muchos Morrison que arreglan eso no hay muchos el único que arregle ese problema es Juan Ramón más nadie nadie lo ha podido hacer ni Varguita ni el otro toditos terminan claudicando el problema que usted dice que hay que resolver el de las emisoras ilegales que dicen que van a cerrar una cuanta de todo de todo hay que con las telefónicas no hay problema porque hay papeleta mató a menú y morocota pero cuando a ti te dicen que el senador de tal sitio tiene que prender una emisora la prende y se acabó porque es del PLD cuando una persona dice te apagaron o te prendieron una más fuerte que te llevó tú te puedes hartar de ir a preguntar y no va a encontrar quien te responda yo tengo 100 comunicaciones pidiendo informaciones no me hacen ni caso pero no importa Julio usted no cree que vale la pena leer las conclusiones del trabajo de Corde no porque ayer el director de Corde tomó el programa entero de la época de hoy de hoy sí León se estuvo aquí hora y media explicando eso señores quiero resaltar que he visto en los barrios de la capital un letrero desde hace 6 meses un letrerito con spray que dice fuera los rusos de Siria aquí aquí señores yo he visto ese letrero aquí hace 6 meses quién lo pone qué organización política porque William y yo podemos ponerlo bueno doctor hay gente que desde que se ve con un pedazo de carbón en la mano escribe los kurdos los turcos los rusos y los americanos fuera los rusos de Siria pero eso tiene que ver con el tiro ayer del hombre bien vestido bien no será Joseph que estará detrás de eso no bien señores nosotros tenemos aquí el doctor no va a dejar solamente leerlo porque esta semana vamos a dedicarnos a analizarlo algunas de las principales noticias que tuvimos este fue uno de los años más preñados de eventos importantes siempre uno dice lo mismo muchas cosas juntas pero no en el orden que ocurre de importancia aunque el distinguido periodista don Carlos Alonso no esté de acuerdo tendremos suficiente tiempo en el día de mañana jueves viernes y sábado de analizar cuáles son sus las razones que otras personas piensan que hay otros hechos que no son los que vamos a considerar hoy en el en el eh área internacional yo primera persona del verbo creo el triunfo de Donald Trump los problemas hasta donde ha llegado Venezuela el tema de la corrupción y Brasil con el estronamiento de una de un sector político Bolivia y el intento de reelección de un hombre que se pensó que jamás iba a intentar lo que va a intentar Nicaragua con un absurdo de presidente y vicepresidente la cama es la casa presidencial la muerte de Fidel Castro y el acuerdo con Obama es el primero es el es el primero eh Rusia Turquía y Siria eso y las elecciones en Haití eso es lo que nosotros ahora en el orden nacional tenemos ahora una cháchara de los tres brazos y el aborto que el doctor Hanna más adelante nos va a hacer porque yo creo que la propuesta del doctor es la más juiciosa para uno poder desenredar eso eh también el acuerdo de de en lo internacional está lo de Colombia con la Farc ¿verdad? ahora ISIS no se queda afuera en ningún evento exacto el estado islámico ha revolucionado el mundo pero como hablamos de Siria acuerdos con Haití en Laredo eso es un asunto que nosotros entendemos que el canciller con lo de Punta Cana tiene que explicarlo eso hay que explicarlo de que un pre aduana pre migración está muy bien yo creo que todo eso está bien pero yo creo que uno tiene que entenderlo para para ¿por qué se mantuvo en secreto eso por tanto tiempo? no porque se hizo ahora Laredo se firmó ahora en Texas Laredo, Texas el otro asunto es cómo se manejó el tema nuevo ni bueno ni malo estoy diciendo la forma en que se manejó el tema de por primera vez un embajador del país más grande del mundo confiesa su proclividad sexual y basa su gestión en esa igualdad eso es un algo que nos ha dado a mucha gente no a todo hay gente que lo ven perfecto y nosotros también pero no negamos que fue difícil de digerir no bajó del galillo por otra parte en lo nacional la muerte de Mayovanés de uno de los el último dominicano sobreviviente porque el último sobreviviente Adelio Gómez Ochoa también murió Jan Lejerman este año sí, claro y Claudio y Claudio Camaño y Claudio Camaño también la designación del sustituto del cardenal en el obispado de Santo Domingo Monseñor Carlos Osoria eso es en el orden no sustituto como cardenal sino como arzobispo exacto el otro asunto es político en la política hay no solamente la reelección que se llevó fue este año ¿verdad? sí la reelección de Danilo Medina la renovación de algunos mandos pero inmediatamente ocurrieron dos hechos que ponen como ya Danilo gobernaba esto ha opacado un poquito aquello el inicio de dos campañas políticas claras la del presidente Hipólito Mejía y la del presidente Leónel Fernández como candidato posible al 2020 y en caso de que no se resuelva la reelección hemos visto por aquí licenciado algo que nos está llamando mucho la atención en caso de que Danilo Medina no llegue a un acuerdo con Leónel Fernández creo que hay dos figuras que él mismo está permitiendo que se noten demasiado que son dos ministros el de la presidencia y el de obras públicas observa que buscaba un ministro de la presidencia en una reunión del SICA y mira el canciller del lado y el otro que parece el presidente ¿verdad? entonces Peralta y Gonzalo podrían ser podrían ser cochados por Danilo Medina esto es lo que nosotros vemos naturalmente eso va a ser motivo de que en estos días se hable más de ello y hoy lo que tenemos es al doctor que todos los años ya tenemos ya más de 20 el doctor nos da los consejos navideños y de año nuevo para una salud yo no quiero trastornarle su agenda hoy doctor pero yo quiero preguntarle ¿por qué ganancia hay en atacar tanto a Miguel Vargas? el problema de Miguel Vargas es que no le veo ninguna posibilidad de candidatearse lo que pasa es que a mí se me quedó míralo aquí y está haciendo un buen papel como canciller pero yo quiero decir algo es que hay un evento que tiene efectos que no se han visto todavía que no se ha resaltado ¿quién fundó el PRD y el PLD? Juan Bó Juan Bó no fundó el PRM claro que no sin embargo en este año se concretó una alianza sin precedentes de los dos grandes partidos que fundó Juan Bó se unieron entonces hay que minimizar esa alianza hay que reducirla entonces a Miguel lo han puesto y con un agravante este muchacho no se defiende tú no oído a Miguel decir el préstamo del banco reserva el edificio de la aduana lo que a Juan Bolívar ayer le sacó entero su expediente no se ha defendido nunca son actividades comerciales no políticas el día que comencemos a mezclar lo social con lo político todo el mundo está metido en todo porque resulta que lo mío es bueno y lo tuyo es malo entonces quería decir que hay otra cosa que tú preguntaste que ha tenido mucha preponderancia este año que es la importancia del suplidor del estado tú sabes lo único que yo me encuentro raro Carlos yo creo que es muy justo que el que tenga buenos precios que le venda al estado y que el que se ajuste pero yo lo que no entiendo es por qué los suplidores del estado son especialistas en el estado solamente bueno para facturar esto que cuesta 5 pesos si se lo vende el estado tiene que ponerlo en 24 ¿por qué? porque se va a tardar 6 meses para pagar y en los concursos también claro que sí claro que sí son personas que tienen saben que tienen un margen de beneficio que le permite sostener la empresa aún a pesar de los retrasos en los pagos así mismo yo conozco un ingeniero contratista del estado que este año gastó 100 millones de pesos en intereses en el banco de reservas por el préstamo que tomó para las funciones pero aquí hay empresarios dominicanos establecidos que el estado lo llame y le dice mira yo te quiero comprar no yo no le vendo entonces le venden a un suplidor aquí hay una el suplidor más grande que tiene el estado de sadama eli barnista y llegar amigo de nosotros pero es el suplidor más grande eli no produce nada ni importa nada todo se lo compra de un intermediario exactamente porque él le paga al suplidor y espera que el estado le pague a él pero mira eso es una especialidad que conlleva talento disposición económica capacidad de negociación relaciones íntimas con los contratantes o sea cualquiera no es un intermediario del estado doctor jana no estamos hablando de plata óyeme doctor jana estamos hablando de millones de memoria yo te digo que los suplidores de la fuerza armada eran peralta gómez día eh campopina zaglul vulgo gómez los antún los antún de cuando trujillo los alma los alma que vendían y dentro de ellos habían especialistas el que vendían colchones botas y cosas no vendía ametralladora peralta ahora yo tengo unos amigos que eran suplidores del gobierno y del seguro social de que de medicina ahora fui a verlo y ellos venden ametralladora ellos venden ametralladora y tanques y cosas de esas importaciones diversas importaciones diversas doctor bueno pero eso es una maravilla de amazon la mayoría de dindro la maravilla de dindro que diferencia hay entre esas personas y un buscón porque no no hay ningún buscón oye eso llegó un punto que Dick Sheeney fue suplidor de guerra Dick Sheeney vicepresidente vamos a ser y vamos a hablar mentira no vamos a hablar pero la verdad se perdió verdad que sí la verdad yo no sé si fue mentira pero la verdad se perdió dijo él vamos a ver independencia habían dos amigos nuestros ambos uno se llamaba Julito y el otro Feli y están hablando dice Julito mira Feli ya hombre mayor de edad es pendejado pero navidades son especiales mira el olor la temperatura el frito el olor a manzana el dinero la gente está contenta el otro le dice mira Julito lo que pasa es que tú estás puesto viejo pero el sexo es mucho mejor que las navidades y el otro le dice sí pero las navidades son más frecuentes eran dos viejitos que estaban realmente aunque todavía primero yo quiero saludar algo que ocurre este año que tenemos al doctor Hannah bueno lo tenemos todos los años doctor lo tenemos así que le damos la bienvenida a este mundo hay que saludar a Dios por eso bien el otro asunto es terminar un comentario que nunca estará completo y es el tema que plantea Carlos con respecto a los suplidores señores es que el siglo pasado nos brindó una década final del 90 en adelante que hubo si el pasado era blanco y el de ahora es negro hubo una parte gris que fue del 90 del 95 al 2005 los 10 años de transición pero tuvimos relevo se fueron los viejos pero coincidió con el nuevo orden económico mundial y vino y entró el nuevo siglo y también entró en el 2004 la era del PLD el 96 si pero ahí fue un gobierno de transición si una cosa el PLD entra en el 2004 con fuerza como dijo un ministro de la presidencia yo antes era nalga ahora soy yo era nalga y ahora soy fuerte y lo fue y fue tan fuerte que desapareció el asunto es que ese nuevo orden eso es otra cosa es que la corrupción toma fuerza los presidentes se van o a la cárcel o se dan un tiro o lo andan buscando muchísimas cosas que ya se han hecho común pero que pasa que eso pasa en toda parte oh oh Guatemala y El Salvador no es de nuestra exclusividad entonces antes tú decías yo no trabajo en el gobierno porque ahí no se paga como yo voy a trabajar en el correo y en la aduana picoteando y eso no señor ahora el mejor trabajo es el de trabajar en el gobierno en el estado ya eso se cambió y ser suplidor óyeme el estado es que enriquece es el que compra es el que paga hay 600 mil millones que se gastan en sueldos y en insumos pero y vienen las compañías internacionales y hacen obras pero lo que yo le estoy diciendo tú estás considerando convertirte en suplidor no lo estoy me lamento de haber pasado de pendejo tanto tiempo hablando tanta pendejada por la mañana pudiendo suplir pero ser un tiempo precioso para ir a la casa del funcionario y empezar a los contactos temprano se te olvida una cosa tienes que cobrar tú puedes vender todo lo que tú quieras doctor doctor después eso usted dijo ahorita que el suplidor tiene que ser exclusivo por los precios cuando llega un gobierno eso nada más tiene un problema cuando llegue el nuevo gobierno tienes que pagarme durante estos tres años porque en el cuarto año viene el otro gobierno y tengo que pagar doble tributación entonces tú dices tú conoces al nuevo ministro de hacienda y que tú quieres yo estoy dando el 50 de la cuenta exacto entonces ahí es que viene el problema ahí viene el problema cuando te cambian el pitcher doctor si usted mete a suplidor va a sufrir mucho deje esa vaina sigue hablando tontería aquí por la mañana que eso debe ser suplidor es especializado oye ni fui ni soy bueno aquí hay un testigo aquí hay un testigo mira llegó un suplidor pero mira ¿cómo es posible? pero uno se pone a pensar oye al gobierno se le dice tanto con la orden o sea decir contra entrega del producto o contra entrega de servicio hay de todo doctor hay donde hay cuando Trujillo había que llevar el 5 a Pedrito Trujillo antes de comenzar pero ahí ahí no había problema de cumplimiento pero yo te quiero decir algo porque me interrumpo aquí hay amigos que lo nombran en los cargos que yo no conozco su oficina ni nunca fue por si acaso por si acaso porque se puede hacer sin ir se puede hacer sin ir eso no habla bien de ti no habla de de malagradecimiento de malagradecimiento HDP todas las cosas pero lo que el origen de la pregunta de mi inquietud que le diga al doctor pero ¿se puede satanizar que una gente se haga rico negociando con el gobierno? yo digo que sí si hay un abuso y no lo he ido a ver tampoco nada más le mandé a Gary Cooper y salimos del temprano ¿de quién? ¿de Gary Cooper? Gary Cooper volvió a tener problemas porque él quería ser inspector de por vida ¿qué tú querías decir? perdón que no debe haber nada no veo por qué se vea mal que una gente se enriquezca negociando con el gobierno si esa riqueza viene de un servicio bien dado de un servicio que no hay delito no hay delito porque dice ay que se hizo rico negociando con el gobierno pero si lo que dio fue un producto de calidad o una empresa o le cayó una contrata grande que alguien tenía que hacerla yo creo que no hay problema yo lo que quiero es que esos dos señores que están conversando en un rincón de aquí un día se decidan a sentarse ahí para hacer el prólogo del libro que se llama Suplidores del Estado porque eso si saben de eso los dos tú te equivocaste apuntaste más de ahí y el otro y el otro que llegó no lo conozco no sé quién el que va a hacer el libro el suplidor un suplidor puede llegar a un acuerdo con alguien que pudiera ofertar lo mismo que él pero más barato para que no presente su solicitación se le paga te voy a pagar para que no concurse yo te voy a decir el nombre el libanista cotiza le pagó a un suplidor de ron para que no acepta ajá si yo te voy a dar para que tú no cotices no y no es malo cotiza con 20 eso es una cosa mala ¿por cuál hermano? no no porque se supone que eso es descalificar descalificar a un competidor libre comercio se llama libre comercio ¿y cómo se manejaba Odebrecht? ¿cómo se manejaba Odebrecht? con sobornos todo era soborno y a varios niveles lo que se vendió la idea yo digo a partir de lo que sea de opinión pública que Odebrecht construía como nadie entonces al construir así no había competidor bien nosotros tenemos que hablar de medicina entonces para ser suplidor lo único que tú le necesitas es un RNC más nada ¿verdad? ¿tú sabes cuánto nuevo hay? es como para ser presidente de la república habla con Yocata ¿yocata cuánto nuevo tú has inscrito? ¿yocata Guzmán? ¿cuánto? 26 mil 26 mil ah bueno eso te dice que un buen negocio no, no, no puede ser que no que no haya 20 mil suplidores sino que haya gente que se haya inscrito para estar en la tómbola 20 mil ofertantes yo tengo un amigo suplidor mira esto es un vicio tan grande ¿vicio? si es un vicio estos adictos se hacen mira yo tengo uno que él le dice tiene cuatro hijos tres hijos y le dice a los varones mira tú eres inmobiliaria tú eres el que pica la carne tú eres de la ganadería pero yo sigo siendo suplido no se me metan en esto pero tienen paciencia también y esperan paciente para que le paguen bueno hay gente que lo ha dejado por eso y se van a deuda pública que es uno de los delitos más grandes del mundo hay un problema que yo lo dije para último ¿cuál? cuando el funcionario se hace suplidor porque ya no se conforma con la eso ha hecho que mucha gente está señalando a alguien ahí con él ahí lo mandaron tú lo dijiste pero vamos a repetirlo vamos a repetirlo señores decíamos que con motivo de la fecha de fin de año hoy estamos a 21 el próximo domingo si es 24 o 25 o 25 y se acostumbra que en los medios se haga su resumen o se comente lo más importante ocurrido durante el año que a veces ocurre señores lo decimos por la experiencia de que en esta semana del 25 al 31 ocurren muchísimas cosas también que uno tiene que hacer un nuevo una nueva agenda para fin de año pero mientras tanto queremos decir que en el ambiente local aquí en el año 2016 ocurrieron muchas cosas lo primero fue la el anuncio de que el presidente de la república se repostulaba se repostuló y ganó en mayo con un 65 62% de la preferencia electoral para su reelección a consecuencia de ese triunfo estuvo también acompañado de una alianza sin precedentes no un acuerdo transitorio como hicieron los de las corbatas azulas sino una alianza de partido a partido entre el PRD y el PLD los dos principales partidos que fundó el profesor Juan Bosch se llevó a cabo una alianza y eso dio paso a que el PRD estuviera representado por algunas candidaturas en el congreso y algunos cargos en el gobierno uno de esos cargos fue asumir con responsabilidad la cancillería y las relaciones exteriores por parte del presidente del PRD es decir que nosotros tenemos al presidente del partido de oposición dirigiendo la política exterior que lo hace con el presidente de la república para nosotros la reelección y la alianza de los dos principales partidos que fundó Juan Bosch fue el principal evento político que tuvimos durante este año ¿Usted cree que el PRD va a volver a ser oposición? puede hacerlo o no porque su compromiso es para este periodo presidencial en el 2020 sigue siendo el PRD y ahí podíamos tener hasta el PRD llevando un candidato dentro del PRD al revés si hay mucho desgaste esa es una de las posibilidades y de los éxitos de Danilo con lograr eso y que se sepa que se sepa que usted puede ponerlo del color que quiera pero no tenía otra alternativa Miguel Vargas no lo dejaron tomar por otro camino que fue el que tomó hizo lo que pudo porque en política es el arte de lo posible entonces el caso de los abortos ocupó primero y ahora de nuevo con la observación del presidente no vamos a hablar sobre abortos sino el hecho de que fue una noticia que pesó mucho este año hay unos acuerdos que se hicieron con Estados Unidos o en Estados Unidos que tuvo que ver con un acuerdo en Laredo Estados Unidos pero que tenía que ver un acuerdo entre República Dominicana y Haití que esta es la hora que no sabemos por qué se hizo un acuerdo que pudo haberse hecho en la frontera se hizo en Laredo es una información que no se puede quedar fuera de lo más importante del año que es las inundaciones doctor esos daños que le trastornaron vamos a decir prácticamente la agenda al gobierno por una parte y por otro lado han puesto desnudaron muchas vulnerabilidades las que están sometidas muchas regiones del país que precisamente o por no observar durante muy largo tiempo las normas de construcción o simplemente o por falta de regulación de las áreas hacia donde se expandían esas ciudades se puso de manifiesto que hay muchísimos problemas de drenaje de cauces de ríos de debilidad de infraestructura todo eso también todavía hoy no conocemos los efectos de lo que dice Carlos que quizás quizás desde el punto de vista económico es el principal evento que ha afectado el país esas inundaciones que no solamente tienen efectos en obras públicas en la producción nacional en los acueductos en la salud pública con las infecciones todavía no lo hemos sentido pero nos cambió la agenda del 2016 y nos cambió la agenda del presupuesto que el año que viene porque un gran porcentaje del presupuesto va a tener que usarse en reconstrucción de esas obras que se recuerde que aquí no llegó mucha ayuda internacional para esos fines cosas raras tenemos también el acuerdo con Estados Unidos para hacer una pre-aduana aquí antes de allá tenemos una actividad inusitada sin precedentes que un embajador homosexual y su marido nos dieron en la cabeza duro y no entendimos bien el proceso pero maricones siempre hemos tenido pero en el orden institucional ya es otra cosa que tenemos que analizar el caso de la muerte de uno de los héroes de junio Mayovan Ex Vargas el caso del nacimiento de unas candidaturas que son Leonel Fernández e Hipólito Mejía además de Luis Abinader y Danilo Medina que se mantienen en cierne también destacar que el licenciado Peralta y el licenciado Gonzalo Castillo se perfilan como posibles precandidatos de Danilo en caso de que Danilo no vaya a una reelección o si el presidente Leonel Fernández y Danilo no se ponen de acuerdo también tenemos el nombramiento del obispo Osorio por López Rodríguez en el obispado de Santo Domingo tenemos el caso de las elecciones en Haití el triunfo de Trump los líos de Venezuela la corrupción en Brasil la reelección de Bolivia la las elecciones de Nicaragua con marido y mujer la muerte de Fidel Castro y del acuerdo con Estados Unidos el problema de Medio Oriente con Rusia Siria Turquía y el ISIS con Irán Irak el Brexit doctor también el problema de Europa el Brexit ya no el surgir vamos a decirlo de una manera más generalizada doctor vamos a hablar del resurgimiento del nacionalismo como fuente de influencia tanto que se dice que es la fuerza detrás de la victoria de Trump detrás de la salida del Reino Unido de la Unión Europea con el Brexit acaba de dar la otra la victoria de Trump en Estados Unidos la derrota de Hillary las migraciones a Europa el freno a las migraciones todo eso eso es lo que precisamente está en Alemania los nacionalistas tienen un partido que ya se congratulan por haber llegado a un sexto lugar en las elecciones por luego de 10 años de creado o sea que ven como poco a poco va de nuevo surgiendo lo que es ese sentimiento dos cosas que yo no doy mucha importancia mucha gente no percibe la importancia que tiene la quiebra de Puerto Rico ah también y la otra es que a pesar de que entran miles y miles de haitianos todos los días ha llegado a República Dominicana una migración diferente una cantidad enorme de venezolanos colombianos cubanos y chinos está pisando tierra dominicana buscando trabajo le tengo un mensaje navideño adelante con el mensaje navideño de su majestad el embajador de los Estados Unidos de América con su pareja y los perros adelante got a feeling like Christmas day is near hello and Merry Christmas happy holidays to everybody Bob and I are here with Clinton and Carter we're very excited that we're going to have the opportunity to spend our last holiday season here at the Ambassadors Residence in the Dominican Republic it's been an amazing three years and we've had such a great time we think we've had great accomplishments here with the U.S. Embassy and all the wonderful employees that we get to share with every day but our most important message today is to let you know that we know that even though it's our last holiday season here we want to wish you a Merry Christmas and whatever holiday you're celebrating we want to make sure that you enjoy it in a safe and prosperous way with your family though we may be leaving soon we want to wish the very best for all of our friends that we have made here in the Dominican Republic we want you to have a wonderful holiday season celebrating safely and wishing you much health and happiness for 2017 may it be the best year ever God bless you God bless your family and our hearts will always be part of the Dominican Republic it's the time of the year for fleeting glasses when the rose on the 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 I the I I who Gracias por ver el video.